rápidamente queremos comenzar con esto que quedó pendiente ayer porque comenzó la conferencia de prensa mañana era justo cuando el señor Igor Zaragoza nos hacía una serie de planteamientos aquí en Sin Censura muy fuertes y muy muy importantes estábamos también haciendo una serie de aclaraciones ante las menciones, ante los planteamientos del señor Igor Zaragoza y vamos a retomar su mensaje desde el principio vamos a retomar la explicación también desde el principio así que bueno, ya sabe usted que aquí la voz más importante no es la nuestra, no es la de las personas, los periodistas que conformamos este espacio la voz más importante siempre será la suya la voz del pueblo ¿Qué tal? Muy buenos días gracias mi estimado Toño Ruiz en consecuencia de lo que había planteado la vez pasada el tema de mi hijo y del IMSS creo que sí es bien importante dejar en claro varias cosas que me gustaría compartir con tu audiencia primero que nada agradecer a Sin Censura siempre la apertura que tiene para poderme expresar de una manera franca, abierta y como bien ponen ahí antes las opiniones son personales yo espero no ser criticado por este tema porque como dijiste tú cuando pasaste mi video anterior que no tenías la varita mágica para abrir las puertas eso pues no se me hace un buen comentario te voy a decir por qué porque si bien no tienen la varita si tienen el acceso directo al presidente de una o de otra manera tienen el acceso a canalizar no solamente la problemática social y política sino también alguna desgracia o desventura que por carácter institucional destruyen la labor del presidente eso es ayudar a la cuarta transformación en este caso en el IMSS por ejemplo yo quiero levantar mi queja contra el doctor Alejandro Vizcaíno García vamos a pedirle a don David que le regrese un poquitito antes de precisamente el momento en el que el querido señor Igor Zaragoza va a hacer su queja sobre el IMSS y etcétera para que vea que no lo estamos cortando ni nada quiero hacer nada más la pausa el paréntesis aquí para responder por alusiones personales yo mire honestamente no recuerdo haber dicho lo de la varita mágica pero si así fue una vez más ofrezco disculpas lo que dijimos aquí en Sin Censura lo que le queremos plantear a usted es que nosotros no tenemos acceso directo al presidente de la república esa es una mentira lo digo con mucho respeto con mucho cariño nosotros no tenemos acceso directo al presidente López Obrador y usted lo ha visto en los intentos constantes que tenemos aquí en Sin Censura de participar en la conferencia de prensa mañanera usted también vio y lo digo con mucho respeto pues esa entrevista que le dio el presidente a la periodista rusa para un medio español nosotros hemos buscado una entrevista con el presidente desde hace muchos años ya son años que hemos buscado nosotros una entrevista con el presidente López Obrador y que no no se nos hace así en definitiva por más que hacemos las gestiones hasta oficiales no se nos hace cuando Vicente tiene a bien ir a la conferencia de prensa mañanera en las veces en las que nos dejan pasar ha ocurrido que muchas veces pues pasa la semana pasan los meses y no nos dan la palabra la última vez conseguimos tomar la palabra pero al estar insistiendo y insistiendo presidente 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 y fue nos la dio el presidente al final de la de la conferencia de prensa mañanera y solamente pudimos saber hacer un par de planteamientos en el ánimo de que en primer lugar mire nosotros tenemos que respetar a los demás compañeros nosotros si tenemos integridad y ética periodística y respetamos el reglamento el reglamento que nos dice pues mire no no pueden ustedes hacer más preguntas o planteamientos como bien lo hace por ejemplo Dalila Escobar usted la conoce perfectamente como bien lo hace Reinaider Ramírez que toman el micrófono y se acaba la mañanera ya empiezan ahí ellos a hacer sus planteamientos y les vale un sorbete el resto de los compañeros nosotros no somos así también quiero que el señor Igor Zaragoza sepa que hay una lista interminable de miembros de esta gran audiencia del público consentidor de sin censura que nos han planteado sus casos nos han pedido y solicitado nuestro apoyo para que se lo planteemos al presidente López Obrador y es una lista interminable de casos que intentamos ir desahogando a medida que nos dan la palabra pero insistimos nos dan la palabra y solamente tenemos oportunidad en una circunstancia muy escasa la última vez el presidente ya se iba y ahí como pudimos Vicente Serrano como pudo le hizo los planteamientos necesarios al presidente López Obrador de verdad no 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 yo miren no no recuerdo haber dicho que no tenemos la guarita mágica para resolver el planteamiento es que nosotros somos simple y sencillamente el conducto no somos parte del gobierno no somos parte de algún partido político yo sé que hasta hasta usted querido público consentidor puede llegar a pensar estaremos nosotros afiliados a Morena o que estamos aquí para no sé no responder por lo que tenga que ver por algún político por algún movimiento pero no es así sin censura es verdaderamente un proyecto de periodismo libre e independiente que expresemos a veces nuestra predilección nuestra admiración nuestro reconocimiento hacia circunstancias que tengan que ver con la cuarta transformación o con el presidente López Obrador es porque viene directamente desde nuestros ideales desde nuestras propias ideologías no porque nos paguen algo no porque sea nuestra obligación es porque verdaderamente bueno a lo mejor porque eso es nuestra obligación sí siempre sí decir la verdad ¿no? pero no porque nos estén obligando a decir o hacer no porque tengamos nosotros que ensalzar o defender algún tipo de movimiento eso no es así se lo digo con mucho respeto nosotros no definitivamente tenemos algún tipo de línea directa de acceso directo o de función directa con el con el gobierno eso es lo que nos hace verdaderos periodistas que miren tenemos esto ¿eh? el micrófono esto sí lo tenemos el micrófono eso sí el micrófono que no es nuestro que es usted que nos ve y que nos escucha tenemos tal vez la voz pero de eso se trata el periodismo de estar al nivel del pueblo con el pueblo no con el poder no estamos con el poder no tenemos de ningún o sea yo entiendo mire y aquí seguiremos transmitiendo las denuncias del señor Igor Zaragoza como papá entiendo por lo que está pasando definitivamente yo estaría exactamente igual que él pero le ruego que por favor no nos no nos difame no nos diga estas cosas de que nosotros tenemos acceso directo y que no estamos haciendo lo suficiente verdaderamente lo estamos intentando estamos buscando llevar aunque sea su caso de esta forma planteándolo aquí ante miles de personas en la voz del pueblo en sin censura en vivo y en directo desde desde el principio en el que usted nos planteó su su caso de verdad pero bueno vamos a seguir con esta denuncia aquí en sin censura yo insisto lo que estamos buscando es que usted salga siempre adelante que que esté que que bueno que pueda expresarse de todas formas que este micrófono verdaderamente sea suyo sigamos escuchando la denuncia del señor Igor Zaragoza eso es ayudar a la cuarta transformación en este caso en el IMSS por ejemplo yo quiero levantar mi queja contra el doctor Alejandro Vizcaíno García que es el director del hospital general de zona número 30 en Mexicali Baja California y su secretaria que se llama Bianca Hernández personas déspotas que se opusieron desde un principio a la atención de mi hijo de una manera burda cínica inclusive mandar una seguridad pública adentro del hospital a prender a la madre con argumentos de falacia porque estaba pues discutiendo alguna situación de injusticia y de abuso y negligencia criminal que existen en este hospital tengo todas las evidencias que las voy a hacer llegar de las condiciones deplorables en que tienen en el hospital de la leche cortada que le dan a los pacientes echada a perder situaciones realmente denigrantes de limpieza de atención de prepotencia de soberbia y se comunica uno con comunicación social se comunica uno al correo que tiene el maestro Sobre Robledo y no te responden te responden de una manera institucional te dicen si sabes que le vamos a atender y después simplemente no te vuelven a llamar todas estas instancias denigran la cuarta transformación al igual que quiero levantar la voz sobre los youtubers como te dije la otra vez quiero que quede bien claro Diego Elías Cedillo Sandy Aguilera ok inclusive la intención de hablar con Manuel Pedrero que no se dio nunca contestaron los twitters que les mandé y más que nada una que es aparte de una mujer prepotente grosera y déspota con persona una que se hace llamar Stephanie Bella de la cadena Sputnik que siempre va a golpear al presidente a todo mundo recurrí y sin embargo veo que ellos están canalizando yo siento que lucran con las preguntas que le hacen llegar al presidente sacan ventaja de todo esto esto tiene que tenerlo bien la audiencia para que sepa que muchos youtubers han querido convertir en rock stars cuando antes eran totalmente omisos e indiferentes a la vida nacional hoy por una oportunidad que se les da han aprovechado para abusar y lucrar con las desgracias y tragedias de muchas personas y solamente a conveniencia hacen llegar las cosas entonces yo quiero que haya un alto reconocimiento sin censura primero que nada y la segunda que se tome conciencia para que las personas que como reitero tengan problemas con el Issste con el IMSS con los servicios que por más esfuerzo que haga el presidente hacia abajo aún no permean siguen la injusticia siguen los crímenes porque yo les llamo crímenes homicidios que después cuando el paciente muere ya por más que levanten la voz eso ya es imposible que la gente les haga caso o que una instancia legal porque se protegen entre ellos y siempre se justifican entonces ayudar con eso y reiterar lo de los amparos judiciales en materia médica para exigirle al IMSS al Issste que atienda al familiar como debe ser de acuerdo al artículo primero y cuarto constitucional derecho a la vida y a la salud y que sepa todo mexicano en el extranjero que no tienen vuelvo a repetir por qué perder como he visto muchos casos en estos temas que he visto con mi hijo que pierden su casa que pierden su coche que tienen que invertir en medicamentos externos o en atención externa porque sufren la indolencia la impotencia de las enfermeras de muchos médicos y de directores del hospital del seguro social y del Issste que aún están ahí incrustados destrozando la vida a muchas personas siguen adelante y te daré a llegar todas las evidencias que tengo del IMSS para que algún día lo sepa el presidente y sepa perfectamente que no es maquillar sino es entrar a fondo en el tema de salud y la vida de todos los mexicanos muchas gracias buenos días a todos quedo a sus órdenes como siempre aquí está la leche que le trajeron esta leche está descompuesta y se la acaban de traer aquí está el nombre de mi hijo esta leche está descompuesta y se la acaban de traer este es el servicio que le están dando a Alan si se lo digo de verdad esto es molesto doloroso la palabra señoras y señores yo también me siento indignado esto es encabronante o sea como es posible que le lleven a un paciente leche descompuesta si sabe usted que eso puede provocar serios problemas tomar leche descompuesta serios 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 problemas miren nada más ahí están las imágenes que nos manda el señor Igor Zaragoza y su esposa esto es verdaderamente inaudito también están las imágenes de cómo le llevaron a la policía yo no lo puedo creer de verdad ahí al al cuarto donde está el paciente donde está Alan le llevan ahí a la policía para que se lleven a la señora por estar protestando cómo no va a protestar uno como papá si le hacen eso a su hijo aquí vamos a seguir transmitiendo los mensajes que nos envía el señor Igor Zaragoza hasta que hasta que le responda la autoridad pero insistimos nosotros no tenemos línea directa con el presidente ni con alguna situación gubernamental nosotros tenemos el micrófono que es suyo tenemos esta voz esta luz en medio de la oscuridad pero hasta ahí estamos exactamente a su nivel siempre y usted nos llega a conocer en persona cuando vamos a alguna corresponsalía allá en México acá en Estados Unidos y sabe que estamos al mismo nivel que platicamos que nos vamos a comer juntos que no estamos no estamos no estamos arriba de un ladrillo como esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos que se creen mejor que nosotros nosotros no nosotros en cuanto a pueblo no nos referimos así ya ni siquiera como periodistas esa es la labor insisto del periodismo estar con ustedes y tratar de llevar los micrófonos a todas partes pero con mucho respeto y cariño le digo al señor Igor que no tenemos línea directa con el presidente López Obrador que será así híjole creo que habría circunstancias muy distintas en sin censura lo tendríamos como colaborador semanal o mensual tendríamos entrevistas con él constantemente y no es así no es así es decir la realidad pero bueno aquí estamos listos y pendientes para cualquier cosa que se ofrezca en cuanto a esta denuncia y estamos un enérgico llamado a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social al maestro Osorio Robledo para que se tomen cartas en el asunto para que dejen la burocracia detrás para que dejen esas respuestas institucionales que no llegan a nada y que por favor atiendan el caso del joven Iván Zaragoza aquí estamos pendientes y seguiremos poniendo el dedo en el renglón hasta sus últimas consecuencias cuando no